Ae, ae, mi banana, ae, mi banana, ae Ae, ae, mi banana, ae, mi banana, ae Conocí a Puerto Cabello mi banana, también me gustó su mar Y me levanté temprano para poder navegar Y me levanté temprano para poder navegar con mi banana Ae, ae mi banana, ae mi banana, ae Ae, ae mi banana, ae mi banana, ae Salí de Santo Domingo mi banana, y en Aruba fui a parar Comenzó la fantasía, que se hace realidad Comenzó la fantasía, que se hace realidad Ae, ae mi banana, ae mi banana, ae mi banana, ae Yo vivo esperando el día, que en mi brazo te durmieras Yo vivo esperando el día, que en mi brazo te durmieras mi banana Viva banana, ee, ee, ee Viva banana, ee, ee, ee Viva banana, ee, ee, ee Música Ae, ae mi banana Ae mi banana, ae mi banana, ae Ae, ae mi banana, ae mi banana, ae Ayer pasé por tu casa mi banana Me dijeron que no estaba Y que tristeza sentí Al mirarte acompañada Y que tristeza sentí Al mirarte acompañada mi banana Ae, ae mi banana Ae mi banana, ae Ae, ae mi banana Ae mi banana, ae Pedazo de caña dulce mi banana Yo no debiera tener El valor para olvidarte Ni pensar en ti mujer El valor para olvidarte Ni pensar en ti mujer, ae mi banana Ae, ae mi banana Ae mi banana, ae Ae, ae mi banana Ae mi banana, ae Malo es tener ilusiones mi banana Y morir de desengaño Siendo el mundo tan pequeño En donde nos encontramos Siendo el mundo tan pequeño En donde nos encontramos mi banana Mi banana, ee, 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 ee Mi banana, ee, ee, ee Mi banana, ee, ee, ee Mi banana, ee, ee, ee ¡Gracias! 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 ¡Gracias!